Hoy en farmacias.com presentamos Quillimea Pro, un producto sanitario para el tratamiento del colon irritable, con los síntomas característicos como estreñimiento, diarrea, flatulencia, dolor e hinchazón abdominal. Quillimea Pro contiene una bacteria inactivada térmicamente, un ingrediente activo único en el mundo. Esta cepa de bifidobacterias es el nuevo desarrollo del acreditado y probado principio activo de Quillimea colon irritable. Quillimea Pro está compuesto de almidón de maíz y promelosa, esterato de magnesio, dióxido de silicio y complejos cúpricos de clorofilinas, componentes que garantizan el correcto desempeño de su función en el tratamiento del colon irritable. Actúa de dos formas, en la pared intestinal deteriorada, donde a través de pequeñas microlesiones intestinales penetran los agentes patógenos y contaminantes, esto puede producir irritación e inflamación en el intestino. El resultado son las típicas molestias intestinales como diarrea, dolor abdominal o flatulencia. Y mediante el efecto parche Pro, las exclusivas bifidobacterias encuentran zonas dañadas de la pared intestinal de forma selectiva y se adhieren allí a modo de parche protector. De esta manera, la pared intestinal queda protegida de nuevas irritaciones y las molestias intestinales pueden desaparecer. Para emplear este producto se recomienda tomar dos cápsulas una vez al día y en una sola toma, con suficiente cantidad de líquido. Las cápsulas deben tragarse enteras. Este producto se debe conservar en un lugar seco a menos de 25 grados y fuera del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Quillimea Pro, está disponible en Farmacis.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!